No, por favor. Soy muy joven. En el aire, Shabbat. Space jam en tu culo, bitch. Eso es lo que hay. ¿Eh? ¿Eso qué ha sido? Yo no he escuchado nada. ¿Tú has escuchado algo? No, yo tampoco. Yo no he escuchado nada. Ah, bueno. Entonces me quedo más tranquilo. Ha escapado. Ha entrado en las minas. Yo también tengo problemas aquí. ¿Yo qué quieres que haga, cachorra? Lo intentaré. Hostia, muchos láser ahí por aquí, eh. Escúchame. Muy grandes esto. Hostia. Eh, ¿vale? Mami, ¿qué es lo que tengo que tocar? Mami. Mami, que no me entero de nada. Y lo que falta me vengan bichos. Eso explota. Si yo lo toco. Lo disparo. Point. ¡Sí! Ah, ya sé. Tengo que... Vale, 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 vale. Tengo que quitar los rayos de ahí para entrar, ¿no? ¡Sí! Genius. I'm the best. I'm the best. Lo único que tengo que hacer ahora es pillar un cacharrito de estos. Por favor, ¿quiere usted colaborar, señor cacharrito? Para... Que no... Ah, que esto era aire, tío. ¿Dónde están los cacharritos? Ha habido un cacharrito por ahí. ¿Por qué? Porque para mí que este láser no tiene... ¿Qué? Me estoy mareando de una manera... Está muy complicado para mí. ¿Aire también? ¡Ah, que quiero un cacharrito! ¡Para atrás por ahí! ¿A dónde hay un cacharrito? Un... ¡Joder, macho! Que no hay por ningún lado. Dime qué es esto. Dime que ahí hay un... ¡Ahí hay una mierda por mí! Tengo un minuto y treinta segundos... Para mover esto. Si no, la humanidad está perdida. ¡Hostia! ¡Míralo dónde estaban! ¿Has visto tú como había uno? Lo sabía. Esto explota. Si lo tengo mucho tiempo. No creo, ¿no? Y... ¡Poing! Vale, tengo que ir a ponerlo a mano. No pasa nada, no pasa nada. Estoy aprendiendo. Queda un minuto. Vamos a coger una mitad y... Ahí estamos. ¿Dónde están los... Los cacharritos? Aquí están los cacharritos. Acá ven. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a ponerte aquí arriba. Vamos a abrirlo. Que nos toca abrir. Y... Todo el mundo contento y feliz. ¿A qué hay? ¿Ya viste tú? ¡Poing! Ya tú te quitas de ahí en medio. Y yo me meto por aquí. Y... Y salvo a la humanidad. Y mis huevos gordos, torero. No. A ti no te voy a salvar. Pues los bichos, los cojones. Un poquito más de cielo. Y para dentro, que ello. Así de fácil. Escúchame. Si te pone... Ahí estamos. Ábrete césamos. Más... ¿En serio? Es más que tenía munición de esta mierda. ¡Ah! No. Tú mueres. Tú plodas. Ahí estamos. ¡Oh, oh, oh! Que hay un montón. ¡Joder! Antes de que vuelva, escupí a otro. Y... Ya estamos felices. Dime que sí. Dime que esto se abre y ya puedo respirar. Sí, sí. Ahí estamos. ¡Ah! Saliendo de vacío. Menos maldito. Estaba como la zarchicha. ¡Eli. Estoy dentro otra vez. ¿Dónde estás tú? Niestros. Yo estoy bien por ahora. Pero él se volvió loco. Creo que va hacia ti. He encontrado algo que te interesaría ver. Esta es mi posición. Me nací cuanto antes. No tengo fuerzas para luchar. Estaría ahí lo antes posible. Mantente a salvo. ¡Eli! ¡No te vayas a morir ahora! ¿Vale? ¡Sosho! Por favor te lo pido. Que tengo una cosa. A mí me quitan un ojo y me muero ahí. ¿Sabes? O sea... No voy de entrada en nota a pegarle un palo. Yo ya ahí me rindo. Yo soy una maricona. Me has quitado un ojo con lo bonito. La ha tomado por culo. ¡Dios! ¡Pum! Me quito yo el ojo. Me quito... Me quito el otro yo. A mí al ojo. Me viene toda esa compañía. ¿No? Churra. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué ves? Míralo como corretean por todos lados. ¿A que venís para mí? ¿Con toda la poca vergüenza del mundo? ¿Para que ven? Nope. ¡Slow motion! ¡Oh! ¡Hostia! Tú por lo que seas aguantabas ahí un más tiempo. ¿No? Churra. No. Es... Cupa. Que te voy a cortar la lengua. Y los chiquitines que no tienen huevo a darme. No. Después soy yo el que tiene puntería, eh. ¿Y no tengo munición de esto? ¡Good job! No sé. Justo estaba yo diciendo lo de la puntería y me quedo sin bala. ¡Pole mi huevo! ¡Soy el mejor! ¿Dónde que me vaya a dar munición para... Para la pistolita, eh. Que es lo que me guste. ¡Ejey! Tranquilo, Bobis. Mica la rodilla en el celo y vámonos. Así es como lo hacemos en el barrio, chaval. Toma por culo. ¡Hostia! ¡Oh! 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 ¡Qué pedazo de multitasking, chaval! Soy una puta tablet. Yo lo mismo te abro un navegador que te pongo... Te pongo una aplicación. Ralentizo a un nota en un lado, mato al otro. ¡Qué maravilla, eh! Esto es espectáculo, o sea. Esto es espectáculo puro. O sea, aquí no sabéis lo que estáis viendo, de verdad. No sabéis lo... ¡Me cago en...! ¿No puede uno ni por emocionarse que yo estar aquí dando por culo? ¿Vaya deja de venir ya? ¿Tú vas a dejar de dar vueltas? Ponla... ¿Quizá que os hincar la pared? Lo que faltaba ya. Esto es lo último. ¡Oh! ¡Dios! Pero eres silencioso, eh, cabrón. Te ha querido venirme a dar un besito. No ha hecho ni ruido el tío. ¡Qué fino! No, como voy pegándole patas a los cuerpos. Creí que era una parte de... Una parte que estaba rebotando por ahí. ¡Muchas notas! A comprobar unidad de... De control de temperatura. Tocí... Lo que tú digas. Tengo un nodo, ¿no? Vamos a abrirlo. Aquí va a haber un traje. Aquí, antes de entrarse, yo ya caí en un traje, chaval. Me va a doler mucho despedirme de mi traje vintage. Pero va a haber un traje, que lo sepas tú. No, esto es mierda seca. No sé mi conducto de... ¡Hostia, que me he cagado! ¡Y yo te da la puerta, cojones! ¡Oh! Ya sé. Te vais a ayudar, ¿vale? Qué pedazo de cuerpo tenías tú, eh, Shurra. Vamos a dedicarle a la ciencia. Tú no te enfades. Y... ¡Hey! ¡Good job! ¡Qué buen chico eres! De verdad, tío. Esto es un traje. ¡Toma! ¡Toma! Soy el mejor. ¡I'm the best! ¡Hostia, que no tengo! ¡Shit! ¡Tenemos traje nuevo, tío! Y... ¡Oh! Y nos devuelven el nodo. De lujo, chaval. Tiramos... ¿Qué tiramos? ¿Energía de contacto? Sí, porque no la utilizo realmente. Y no sé ni siquiera lo que es. Así que... Vamos a... Esto lo dejamos aquí. Nos volvemos. Lo único malo es que... No, así seguro que tengo mucha babicita. Hablando como un gilipollas. Esto yo me voy a hacer famoso. Así que ahora creo que no hay ninguna tienda cerca. De manera que no podremos utilizar el traje nuevo todavía. Lo cual me ha alegrado para mierda. Porque todavía no lo puedo cambiar. Pero continuemos por aquí. ¿Qué veis esto? Esto es... El pabellón minero. ¡Uh! ¡Qué bonito todo! ¡Uy! ¡Cuidado! Puede que me salga un bicho. Qué sorpresa, eh. Llevo como seis horas jugando al abismo. Y nada más me salen bichos. Pero yo aún me sigo asustando. ¡Ja, ja, ja! Y eso qué polla. ¡Ya estamos otra vez! ¡Cojones! Ay, mira qué gracioso. Una cajita por ahí. Perdón, se me ha ido un poquito el acento de repente. No sé lo que me ha pasado. Un poquito de munición gratis. No puedo coger, claro. Porque soy una mierda organizándome el puto inventario. Pero no pasa nada. Ja, ja, ja. Qué divertido. ¡Eh! Te he visto muy tarde, cabrón. Te he visto muy tarde, yo puta. A ti. No es porque tu primo está delatado. He dicho, si hay uno ahí, tiene que haber uno en el techo. Y otro ahí escondido. Oh, sí. No me va a dejar por mentiroso. Muy bien, no para nada. Yo no me enfado. Solo técnicos autorizados. Ahora vamos a hackear esto. Eso es muy divertido. Mira qué divertido es esto. Tienes que mover el ratón hacia una esquina. ¡Oh, qué bonito! Dale a like, por favor. Y a otra esquina. ¡Hostia, no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Habla con ella, papi! ¿Qué haces? ¡No, pero no te quite el casco! ¡No te quite el casco que te quieres hincar eso, cabrón! ¡Para que te lo quite! ¡Ni paso tres, ni tú muerto! ¡Chapayaco! ¡El puto ojo! ¡Cojones! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh, tía! ¡Tú no! ¡Por qué lo has hecho, Stross! ¡Ah, tía, chaval! ¡¿Por qué lo has hecho, Stross?! ¡¿Por qué?! ¡¿Yoputas?! ¡Uy, mira! Tengo como la hitrita en el... en el traje. ¡Me he dado cuenta ahora! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué lo has hecho?! ¡La ha sacado no, chaval! ¡¿Habla?! 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 No, que tampoco lo quería pa' nada, ¿no? La saca un ojo a la chavala, oye Eso es lo que te pasa si te metes con mi chica Le saca un ojo, yo te meto a ti El ojo suyo en tu puta cabeza Y te mato, y para mi que por aquí no es Es por aquí Me marcaba que era por aquí, pero creo que aquí no hay nada Así que estaremos Un rato más andando solos y hablando como gilipollas Hasta que, ah mira que era por aquí, que bonito Soy el mejor, jajaja Acceso Oh, ascensor de mina De prospección, que bonito Esto es ahora un poquito de minecraft, vale Porque siempre se triunfa mucho Con el minecraft, esto es el futuro El juego evolucionó hasta unos límites inshopesables Inshopesables Que es que no te lo chopesa No se que polla me pasa la lengua Siempre lo podría pronunciar bien, pero de repente parezco ¡Eh! ¡Tú cállate que estoy hasta los cabrones de ti! Tú eres una zorra loca Eso es lo que eres tú Eso es lo que eres tú ¡Hostia! ¿Qué haces subiéndote por ahí que te va a hacer daño, hombre? ¿Tú por qué no utilizas la escalera aquí, yo? Me has asustado Me has asustado ¡Hala, toma por cum! ¿Eh? ¿Ahora qué pasa? ¿Viste tú lo que pasa por no utilizar la escalera? Y... Ah, mira que aquí hay un botoncito Pero, de esta manera voy a coger esto primero Qué ganas tengo de que haya una puta tienda, chaval Te lo juro ¿Viste el sonoro? Vamos a escucharla Poing Alabado sea, Alba Aquí ya estamos en el sitio donde estaban todos pillados a la cabeza Y estoy viendo yo que me había encontrado con la efigie muy pronto Ojalá Y termine de sufrir de esta manera Al menos hasta que empiece con el 3 Que ahí también nos queda un... ¡Fo! No, espérate tú que al final ahí nos cae todo encima A ver Bueno, ahí no, ahí nos cae todo Por lo menos los bichos ¡Sí! ¡Oh, my God! No, por favor ¡Soy muy joven! ¡Oh! En el aire, chaval Space jam en tu culo, bich Eso es lo que hay Y dame todo lo que lleve encima Cerdo ¡Azartar otra vez! ¡Azartar otra vez, cabrones! ¡Oh, me iba a saltar por ahí y allá también! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Wata! 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 Eso es lo que te pasa Si te metes conmigo, hermano Que te reviento las piernas ¡Oye! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Wata! ¡He fallado, no pasa nada! ¡Cómo hay munición! ¡No, ya gasta la otra munición que tiene mucha! ¡Ahí la tiene! ¡Ahí! ¡Eh! ¡No puede darme! ¡No puede darme! ¡Ah! ¡Millo no vale! ¡Al fin me ha dado el cabrón! ¡Al fin me ha dado el cabrón! ¡Eres un tramposo! ¡No os quiero de eso para nada! Si no tengo una puta Me encanta como he cogido hojas de sierra Pero la munición no la he cogido ¿Sabes? ¿Pero que le acabo a la otra también? ¡Qué buen hobby, no! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Que me he equivocado! ¡Oh! ¡Fue el mejor! ¡Fue el mejor! ¡Coger la munición por tu madre! ¡Tira esto rápido! ¡Tira esto rápido! ¡No! ¡Ese... ¿Quién deja de darle al escape? ¡Que yo! Munición de esto no ¡Lineal! ¡La lineal! Amigo mío ¡Esa mierda! ¡Cógela por favor! ¡Gracias! ¡Vamos a dejar de hacer capullo ya! ¡No! ¡Eso tampoco lo quiero! ¡Media de contacto! ¡Deja de darme cosas para armas que no tengo! ¡Abre la churrita! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Pégale un tortazo ya! ¡Que te está levantando por el cuello! ¡¿En serio?! ¿Qué estás hablando tú, Pillar? ¿Qué iluminas el qué, es verdad? ¡Pégale una pata en la boca! ¡Porque no eras todo para mí! ¡Y si te dejo ir! ¡No me quedará nada! ¡Ay! ¡Mira lo que él ha dicho! ¡Ay! ¡Ahora estás listo para acabar con esto! ¿Por qué eras todo lo que tenía? Y si te dejo ahí no tengo nada, tío ¡Oh, tía, chaval! ¡Ahí me ha roto! ¿No ves? Yo ahora no puedo seguir con esto ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y encima ahora me compro el traje Esto tiene que ser el mejor día de mi vida ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Ay! ¡Lo que lo ha dicho! ¡Que se me acaba de hacer el chocho agua ahí! ¡Ay! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Te lo juro! Estoy ahora mismo con los colores subidos Y el traje en un sangre ¡Qué momento más romántico, de verdad! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! ¡Esto es un traje, chaval! Esto es un traje, chaval ¡Esto es un traje, chaval! Swag to the maximum level, chaval ¡Fuuu! Ajustadito Porque yo tengo una figura muy mona ¿No ves? Y no me he preocupado ni siquiera por cuánto valía Yo voy sobrado Esto lo vendemos también No me hace falta Me sobra dinero Y ahora Esto es lo más cercano A un transforme que te va a encontrar, ¿sabes? Esto es sumergible a 50 metros Como los relojes y todo Esto es una maravilla son los últimos que hay en el mercado de Versace y me voy a sacar yo y no te lo voy a poner a ti hostia me va a ir el tio por el lado del palito